bienvenidos a un nuevo vídeo que va a ser un challenge de fortnite como vieron el título y qué es lo que pasa hace unos tres días hice un vídeo de sólo armas azules challenge le di crédito a willyrex porque de ahí fue que lo saqué y bueno dije que si llegamos a 10 likes iba a hacer armas verdes pero vamos la posibilidad que hay de hacerlo con armas verdes es muy poco así que bueno porque hay muy pocas armas hay muy pocas armas verdes no hay muchos así que lo que vamos a hacer es intentar hacerlo con grises el objetivo es que sólo podemos matar con almas grises o sea blancas en solo y tenemos que ganar la partida así se completaría el challenge no podemos coger un kill con nada que sea un arma si es una trampa o o una trampa es lo único que se puede usar y que sea y la trampa de bolsillo hasta color verde me que se escudo todo eso se puede usar pero mientras no mata a nadie puede ser cualquier color si mata a alguien tiene que ser verde entendido si en serio quieren que lo haga con armas verdes no olviden ponerlo en los comentarios ahí porque en serio lo intentaré hacer aunque hay muy poquitas armas cartucho lo hace que sabes cartucho una r y pistolita o minis algo así es lo único que creo que hay verde hay muchas cosas pero bueno y nada eso vamos a intentarlo este va a ser con armas grises y pongan en los comentarios si quieren a más verde lo intentaré ok ya tenemos una r verde en nuestro primer cofre nos ha tocado y tres mini chutes lo que nos vamos a poner dos porque lo vamos a necesitar muy importante cargar es a toda hora mini chutes y cosas para curar no porque obvio que las armas blancas no van a ser tanto daño como no es caro así así que siempre tenemos que cargar eso le tirado a alguien que está aquí atrás es decir no le da un tiro le tirado sin querer se puede decir le falla unos cuantos no como que está no es muy inteligente jugando este juego esta cartucho no la podemos coger lo único que ha dicho que es blanca que podemos coger es la pop así que por ahí ya estamos un poquito mar las buggy nunca viene en mar y no hacen daño así que la buggy si la puedo coger no puede coger granada normales vamos a ver si esto está looteado esto no tiene cofre ahí dime que hay en cofre nos ha tocado un sniper pero obviamente el sniper no es gris y tampoco hay un sniper gris así que esta partida será completamente sin sniper me disparo un sniper de aquí arriba lo tengo lo voy a intentar coger espero que no me esté viendo ahora mismo dime que no está viendo si me dispara es que me está viendo lo ven ahí arriba ok me ve me ve el hijo de puta estamos alejándonos del círculo yendo hacia él pero vamos tenemos que matarlo el objetivo de esto también es ponernos muchos que usan nuestro nombre ya que eso nos ayudaría demasiado no tengo muchas balas así que voy a tener que usar la buggy esta con mucha precisión victor ok nos quedaron tres balas ahí nos arriesgamos un poquito no voy a coger una burst de pulsisa no sé me siento como que quiero usar la burst aquí tenemos una arma recargada esta recargada ok estamos bien ahora mismo vamos hacia hacia el círculo ya quiero empezar a hacer esto más bien empezar a hacer challenges es decir que ustedes me pongan challenges y yo y yo hacerlo sabes me gustaría un montonazo retos así y intentar completarlo me gustaría me gustaría mucho si ustedes les gusta la idea también me pueden apoyar haciéndolo intentando escribir que se te ocurra algo así sabes no importa si alguien lo ha inventado no solo que se te ocurra las granadas son blancas en común si las granadas se pueden usar está hablando totalmente mierda la granada dice en común en el un tipo aquí delante ok está dentro de esa casa vamos a intentar sorprenderlo y que no nos vea imagino que va a saltar para este lado así que voy a esperar un momentito sabes quiero nosotros cogerlo y que tenga todo lo de perder no nosotros contra él sabes no sé si me hago entender aquí es donde lo cogemos ah no era era el momento perfecto nada más le dio un tiro guau en serio soy malo con la burst esa eh ok que que es lo que está jugando a que estamos jugando aquí señor ay tú crees que me puede dar el círculo viene no nos conviene estar así vamos a ir hacia el círculo esperemos que no nos coja aunque si nos va a coger creo tenemos a dos víctimas ahora mismo pero creo que uno se va a matar al otro sabes este de la izquierda dos o tres no entiendo ok son dos a este lo vamos a coger en un segundo por atrás no se lo va a esperar no es que se nos va a venir de ahí obvio no le quería robar el que era a este donde está ok está ahí atrás no tengo cartucho así que esto no me no 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 donde está the fuck no 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 ok muerta estuvo bastante buena esa intentó hacer ahí un una construcción express me imagino que fue lo que intentó si tenemos una cara que no podemos usarlo que nadie esta gente tiene una pom blanca se los agradecería mucho o que nuestro inventario no está nada mal no podemos no podemos aguantar nada es pararle ya viene la tormenta tenemos que seguir corriendo si algo lo esperamos cuando lo coja la tormenta del silo a coger la tormenta posiblemente me coja a mí también no estoy muy seguro pero él lo va a coger de seguro o algo gracioso de mencionar también es en la primera vez que intenta hacer este lama gris siempre les quiero decir si es la primera vez que intento el challenge o la segunda o la tercera o si ya lo he intentado antes siempre quiero decir eso así que bueno esta es la primera vez vamos a ver si lo hacemos a la primera que ese tipo está fallando los nipas son por nada lo está fallando por nada es que también estoy caminando muy recto no imagino ok aquí es donde nosotros ahora ganamos porque qué hacemos nos subimos ahora en la montañita aquí a la derecha espero que ya no nos ve una vez que tú estás adentro es súper difícil ver para afuera se está apuntando con el sniper y eso puede ser pero es más fácil ver para adentro que para afuera y lo esperamos en esta montañita lo tenemos que venir sí o sí ok eso ahí está me imagino que se está curando venimos y y tú tú hará ahí todo lo que tú quieras tú que tiene los hechos ahí fácil ok no que justo como todo se fue ahí no en realidad voy a dejar esto arriba de la rampa pero porque sé pero para hay que bloquearlo para que no se nos caiga el loot porque tiene una mierda de este 200 con la cual necesitamos sí o sí se demora 15 segundos y siempre es bueno mantener algunas granadas con nosotros algún tipo de explosivos porque siempre me gusta decir si no es una bazooka la cual en este caso no puedo unas cuantas granadas me gustaría mantener y es lo que estoy haciendo ahora mismo y si nos dan duro y ganamos la pelea podemos llegar a 100 100 de nuevo súper rápido ok quedan 6 gente contra mí ahora mismo o sea 6 gente sin contarme a mí no contra mí siempre digo contra mí pero entiéndome y dos de ellos se están peleando ahora mismo uuuh cae uno aquí muerto uuh y este era el que se estaba peleando con aquel por lo que veo estoy creando demasiada tensión es algo que no quiero eh vamos a bajar aquí a este tipo a ver si tenía granadas o algo definitivamente no fue lo mejor que hicimos vamos a ver si esas granadas hicieron algo si hicieron su trabajo ok no sé si este tipo ahora mismo sabe donde estoy pero me pueden snipear de atrás uuh mierda por dios ok ok amigo amigo relax ok relax porque te voy a matar si no te relaja no vamos a arreglar esta pared que yo mismo le hice daño no tengo ningún interés en abrir el drop bueno en realidad lo voy a tener pronto vamos a tomar mis dos mías de esta esperemos que no tenga no se desiste si sigue adentro el ok si sigue adentro el pool si ok es la hora que deberíamos no nos tiene ahí no soy demasiado fácil de que me mate eh no le puedo hacer eso no se que tiene este tipo no se no se no se si es que tiene muchos mini shields me quiere arrochar ya puedo ver que tiene ahí las ganas de arrocharme me quedé sin bala necesitamos esta vida ahora mismo eh le están disparando de atrás lo mataron de atrás ok eso me gusta tiene que ayudarlos aquí perfecto escudos grandes y un escudito chiquitito bueno un escudo grande y unos cuantos escuditos chiquitos ese que la mató no sabe que estamos aquí o si la vendrá a lootear lo dudo no nos viene a lootearla nos dio la espalda completamente ok chicos llegó la parte en la que no hay cortes eh no que me coge oh por dios que eso te quita más vida que con trenza por aquí tiene que haber alguien eh se que me va a encontrar a alguien rapidito sin ok ahí hay uno uh uh easy headshot ahí eh le di le di un tiro no fue un headshot pero fue un tiro aquel de ahí arriba le di un headshot perdió bastante vida en eso uuuh aquel de ahí arriba es el que nos va nos va a debilitar a todo te lo digo ya verás es que me va a tomar mi mierda esta sabes fuck it el de ahí arriba lo bueno es que tiene que bajar uuuh ese la colo ahí eh le hizo bastante daño por lo que veo le esta arrochando y este no lo sabe que creen lo mato o la mato o sea ahi le esta arrochando eh muerta a quien se esta fajando con este de adelante es lo perfecto que puede pasar si mata este de aqui adelante sabes no podria no podria irme mejor una granadita no vendria nada mal aquel ya se va a tener que bajar eh ya te lo digo ya veras este de ahi se hizo daño ya el de ahi arriba me imagino que tuvo que bajar ya estoy en el circulo victor solo construyo asi lo unico que creo que este de aqui tiene una mini eh oh no se me tiro aqui ok este esta muerto ok este esta muerto ufff vamo 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 yo te pongo ahi cual es tu plan cual es tu plan ahi estas adentro asi se hace en el puto primer intento nueve kills ok ok me siento bien nueve kills no esta tan mal tipo nos rocho ahi pobrecito con la pump se fue este con la minigun ahi ya se mas o menos como defenderme mejor de la minigun ayer no sabi es que no se ya cada vez que me van matando asi voy a prender la masa pero bueno como siempre suscrídense denle like suscríbanse y baba